¡No te lo vamos a lograr! ¡No te lo vamos a lograr! ¡Telete, te lo vamos a lograr! Me gustaba mucho ser voluntaria porque era emocionante. Porque iba con mi grupo de amigos, todos con la playera de la Teletón. Nos poníamos en los semáforos, íbamos al parque, a las entradas de los centros comerciales. Y eso me gustaba bastante porque era hacer reaccionar a la gente. Aunque sea con cinco centavos que ellos den, es un gran aporte. Sin importar que fuera cansado, me gustaba ver las risas de los niños al compartir con ellos. Uno se queda sorprendido de cómo viven esas personas y lo difícil que es para ellos la vida. Cuando él me conoció, era voluntaria. Yo le iba a dejar, le iba a traer, la invitaba a almorzar con tal de que ella pudiera estar todo el tiempo cerca de la actividad. A él también le gustaba ayudar a las personas. Entonces, cuando supo que yo era voluntaria, me dijo que era una buena acción. Pero nunca llegué a imaginarme que yo podía ser parte de eso. No, nunca. Nunca imaginé que la discapacidad iba a estar en mi vida un día. Todo cambió dentro de mí. De repente, empecé a ver que mi estómago estaba creciendo. Y entonces supe que estaba embarazada. Mi hija nació normal. No hubo ninguna complicación. Cuando cumplió seis meses de edad, tomó una siesta como a las 10 de la mañana. Empecé a notar que su color no era normal. Entonces supe que no estaba respirando bien. Sufrió un leve paro respiratorio. Y empezó a convulsionar. Y como eran tan fuertes sus convulsiones, que tuvieron que provocarle un estado de coma. Y solo sabía que estaba entre la vida y la muerte, sin poder hacer nada. Deseaba con todo el corazón poder regresar el tiempo al día en que nació. Volver a vivir todos esos momentos. En donde estaba bien. Estuvo en coma 48 horas. Luego la despertaron. Claro que los doctores nunca me dijeron que iba a ser algo tan difícil y largo. Sino que yo pensé tal vez en unas semanas de recuperación para que ella volviera a ser la misma. Pero no fue así. Y ahí fue donde empecé. Ya a llevarla a terapias y todo y me di cuenta. Que si era discapacitada. Nunca había conocido la discapacidad hasta que fui voluntaria. O sea, sabía que habían personas con discapacidad. Intentaba ayudarlas, aunque sea con una sonrisa. Pero solo hasta ahí. Porque realmente estaba joven y no pensaba nada más que en salir y en mis amigos. O sea, sabía que era difícil. Pero no lo que significaba realmente. ¿Qué es el dolor más grande? Es también una carrera contra el tiempo. Y si uno no hace el trabajo para ellos, después ya es tarde. Es un trabajo de 24 horas al día, toda la semana. Tuve que dejar mis estudios. Por el momento tampoco puedo trabajar. Hay que enfrentarlo de la manera más positiva posible. Es enfrentarlo cada mañana sabiendo de que mi hija no va a caminar de hoy en mañana. Descubrí que hay algo por qué luchar. De que hay más personas que también necesitan ayuda. Como yo nunca había estado implicada en algo así, por eso es que no miraba la discapacidad cerca de mi vida. Y ya me pude dar cuenta más de que la discapacidad le ocurre a cualquiera. Nunca imaginé que mi hija iba a tener discapacidad jamás en la vida. Imaginé que después de haber estado conviviendo con niños, después iba a llevar a mi hija a ese mismo centro de rehabilitación. Tres, cuatro años atrás nunca imaginamos estar dentro de la institución. Nunca creímos que lo íbamos a necesitar. Y ahora que estamos dentro, miramos que todo lo que se forma alrededor de la teletón en el real existe. Uno lo mira desde otro punto de vista. La forma en que ahora que podemos hacer para ayudar, va a ser uno más con mayor carácter para poder afrontar la vida. Y ahora me siento feliz de verla ahí, porque sé que es lo único que va a ayudar a que mi hija vuelva a tener una oportunidad de poder caminar, de poder ser independiente. Y que ha logrado avanzar bastante. Y ya alcanza juguetes u objetos que quiera. También está empezando a dar sus primeros pasos, siempre con ayuda. Pero es un gran avance. Es mi admiración porque, a pesar de ser tan pequeña, aguantó tantas cosas. Y es una niña que no se cansa, que va a luchar, que estoy seguro, que ella quiere seguir adelante, que quiere un día correr, caminar como cualquier otro niño. Al ver a mi hija ya discapacitada, recordé a los niños con los que estuve cuando fue voluntaria. Me siento feliz, orgullosa, de saber que de algún modo hay personas que se preocupan por los discapacitados. Les brindan su apoyo, su cariño. Y saber que fui parte de eso me hace feliz. Porque así como yo ayudé a esos niños, ahora hay personas que ayudan a mi hija. Gracias. 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 Gracias.